Hey, hey amigos de Pitstop, ¿cómo están? Hoy estamos acá desde el embalse del Neusa al norte de Bogotá porque vinimos a apurar una caminita muy, muy interesante. Ahí atrás está la nueva Ford Bronco Sport. Hoy tenemos acá la versión Big Bend, es la versión de entrada. Nos vinimos hasta acá para comprobar los dotes 4x4 de esta camioneta, la que tiene motor 1.5, 3 cilindros turbo, la que no tiene tantas opciones 4x4, pero será que se queda atrás respecto a su hermana Wildtrak, vamos a averiguarlo. Bueno, acá lo primero que tenemos es esta subida que está bastante dura, ahí se pueden dar cuenta. Y algo interesante es que la camioneta tiene modo low o modo bajo, que le da más tracción a bajas revoluciones y más torque para poder subir estos obstáculos. Empecemos hablando de las características mecánicas de esta camioneta. Esta versión Big Bend viene con un motor 1.5 litros, 3 cilindros, 181 caballos de fuerza y 250 Nm de torque, acoplado a una caja automática de 8 velocidades y lastimosamente no tenemos modo manual. Eso sí, la camioneta es 4x4 permanente y distribuye la fuerza entre las ruedas de adelante o las ruedas de atrás o ambas, dependiendo de las necesidades del terreno. Acá como se pueden dar cuenta, estamos en un terreno bastante duro y vean, la unidad que tenemos son unas llantas Michelin que son más enfocadas hacia terreno de ciudad o hacia pequeñas trochas. Y acá se pueden dar cuenta que la llanta está prácticamente lisa, con ya se le puso todo el barro en los surcos y la llanta de atrás también. Eso nos dice que para pasar por este tipo de terrenos que está húmedo, ha llovido prácticamente toda la semana, pasa esto. Que por el tema de las llantas la camioneta pierde ciertas capacidades off-road y para subir trayectos duros como este, le va a quedar bastante difícil. Ya lo intentamos y lastimosamente no pudimos. Pasemos ahora a mirar la parte estética de la Ford Bronco Sport. Lo que tenemos en la parrilla, tenemos ahí la insignia Bronco bastante grande en color blanco. Todas las versiones la van a tener en este color. Tenemos luces full LED para la parte delantera, que tienen el ojo redondo, esto pues recordando un poco a todas las generaciones de Bronco. Acá más abajo tenemos las exploradoras que también son LED y tenemos un protector acá en la parte baja, en plástico negro, aunque ya de negro le queda poco. El capó, algo muy interesante, es que desde adentro se ve muy robusto, se ven estas líneas, se ven muy, muy marcadas, le da un toque robusto, es bastante importante. Ahora, pasemos al tema de los rines. Para esta versión Big Bend, tenemos rines de 18 pulgadas y en acabado diamantado, bitono, con llantas Michelin Primacy, media 225-60, rin 18. La versión Wild Track va a tener rines de 17 pulgadas y algunas van a venir con llantas Pirelli Scorpio, que son un poco más todoterreno que estas. Estas sí están mucho más enfocadas hacia la ciudad. Una de las diferencias entre ambas versiones es que para la Big Bend tenemos techo en color de la carrocería, acá tenemos techo azul, y todas las versiones Wild Track van a venir con techo negro y con los espejos también en negro. Acá los tenemos en negro, pero en plástico. La parte trasera y el baúl del Bronco Sport es bien interesante. Acá a la izquierda, tenemos la apertura únicamente del vidrio y acá tenemos un detalle bien interesante. Tenemos ahí el Bronco Primera Generación. Acá a la derecha, tenemos la apertura total del baúl y este baúl es bastante práctico. ¿Qué tenemos? Acá tenemos al fondo la bandeja, que si la sacamos, tenemos acá nuestro cubreobjetos. Algo que llama la atención es que esta mesa o esta bandeja aguanta hasta 13 kilos de peso y la podemos sacar, la podemos poner en esta posición. Acá la aseguramos, tiene seguros en ambos lados. Acá abajo tenemos una regla que nos da pulgadas y nos da centímetros y ya estirándola con estas paticas, acá tenemos ya una mesa de picnic un poco más interesante. La superficie que tenemos acá en el baúl es rugosa, es bastante fuerte, es como una goma industrial, se podría decir. Tiene este acabado en triangulitos con estas figuras interesantes y acá abajo tenemos una llanta de repuestos. Otra cosa que me llama bastante la atención es acá esta luz. Cuando la encendemos nos alumbra acá en las esquinas de la puerta y es una luz que por el día no se ven mucho, pero en la noche se ven bastante bien. son luces LED. Y el detalle que más me gusta de la Bronco es este. ¿Qué otra camioneta? Tiene un abridor de botellas en la parte de atrás, ninguna. Algo innecesario sí, pero el toque está genial. El interior de la Bronco en la versión Big Ben se podría decir que es práctico, pero deja atrás unas cositas importantes. Lo primero, el acabado de las puertas es plástico rígido en la mayoría de la puerta y acá esta parte es como una goma... se podría decir que un poco acolchada. Acá sí tenemos recubrimiento en cuero, bueno, el accionamiento de los vidrios y de los espejos. Ahora, el volante. El volante es tapizado en cuero, se siente bastante bien, no tenemos levas de cambio tras el volante y realmente hacen falta. A la izquierda tenemos todo el sistema del limitador y el control crucero y a la derecha para cambiar canciones, para activar sirien en la Polcar Play o los comandos de voz y para manejar la pantalla central. En la pantalla central tenemos información de viaje, información de velocidad digital, acá el tema de las asistencias de conducción. Este vehículo tiene mantenimiento de carril, control crucero, frenado autónomo en caso de emergencia, control de tráfico cruzado, punto ciego en los espejos. En cuanto a seguridad, está bastante bien. Acá tenemos la pantalla central, una pantalla de 9 pulgadas, 8.8 pulgadas. Tenemos una suite bastante completa en cuanto a seguridad. La versión Wildtruck, ¿qué tiene de más? Control crucero adaptativo, parqueo autónomo y cámara de visión frontal. Tenemos acá el sistema de la Autostar Stop, el control de volumen. Acá abajo tenemos todo el control del aire acondicionado. En esta versión es de una única zona, pero pues está bastante bien. Enfría bien, no se demora mucho. La versión Wildtruck, si bien es visona y las sillas son calefactables. Acá abajo tenemos un cargador inalámbrico para celulares. Si lo colocamos acá. Bueno, ahí no se ve mucho, pero el cargador ahí se está cargando. Tenemos puerto USB tipo C, puerto USB tipo A y una toma de corriente de 12 voltios. Acá, en la parte central tenemos el control de transmisión, que es una ruedita que a mí en lo personal no me gusta mucho, con el botón central del Low para tener más tracción, freno de mano electrónico, acá el Auto Hold y acá los modos de manejo Goat. Que acá, si nos damos cuenta, solo tenemos cinco modos de manejo. Modo arena, modo normal, modo eco, modo esporto, modo deportivo y modo resbaladizo. No tenemos, como en la versión Wildtruck, no tenemos el tema del bloqueo diferencial, los otros dos modos de manejo que son un poco más agresivos y tampoco tenemos para poder desactivar el control de estabilidad. Antes de hablar de las sensaciones de manejo, miremos hacia qué público va dirigida la Bronco Sport porque tenemos la versión que es más capaz, la que tiene la suspensión host, es un poco más alta, es más off-road, es la versión Wildtruck. Esta sí se queda un poco corta en cuanto a capacidad de off-road y pues tenemos un motor de tres cilindros, un motor relativamente pequeño que para un uso práctico en ciudad está bastante bien, es un motor que desarrolla buena potencia, es un motor que no se siente tan sonso, está bien, pero sí en cuanto al torque a bajas revoluciones para terrenos súper destapados, sí está algo corto. Por las imágenes se pueden estar dando cuenta que realmente no es tan capaz como la Wildtruck porque la llevamos por la misma ruta donde probaron la Bronco Sport Wildtruck y yo me dije si la otra puede, miremos a ver si esta puede, lastimosamente no fue así, lastimosamente esta sí se queda algo corta, puede ser un poco también por el tema de las llantas porque las llantas que tenemos son llantas prácticamente de calle, no son nada off-road y sí, el carro patinaba bastante. De pronto si trajera unas llantas más todoterreno más capaces la sensación sería diferente. Ahora, la prueba no la superó pero sí me dejó con un muy buen sabor de boca porque la llevamos a un terreno donde una camioneta de esas características realmente no llegaría. Son pocas las camionetas que tienen un 4x4 en este segmento, viene la Escape, viene la CX-30, viene la CX-5 pero están un poco más enfocadas hacia la seguridad vial y no hacia el todoterreno. Esta tiene una muy buena altura al piso, realmente no pega tanto en terrenos muy difíciles. El sistema de control de tracción funciona bastante bien, también nos viene a hacer falta el tema de los modos de manejo porque solo tenemos modo resbaladizo y modo arena. Entonces, para terrenos difíciles realmente no es esta camioneta, la Vuelta que sí es mucho más capaz. Pero entonces, ¿para quién es esta camioneta? Realmente, esta camioneta es para alguien que quiera una camioneta relativamente grande, de tamaño mediano, pero tiene mucho espacio en su interior y que tenga una finca que de pronto vaya una que otra vez fuera del terreno, pero no es para alguien que quiera dedicarse al off-road. Realmente, para eso está la Bronco Big Size, la grandota que llegará al otro año acá a Colombia o por el momento tenemos la Wildtrap que viene mucho más enfocada hacia ese tema off-road. Ahorita estamos acá pasando, quiero que vean esto, estamos acá pasando por una parte algo agresiva y la camioneta responde bien. Realmente cruza este tipo de terrenos sin problema, siempre y cuando no esté tan resbaladizo porque pues las llantas no están hechas para eso. El espacio acá atrás la verdad es bastante amplio para piernas, tengo dos manos prácticamente de espacio, esta sí está en posición de manejo y donde realmente sorprende es en el espacio para cabeza, acá tengo como tres, cuatro manos de espacio porque tenemos una protuberancia que hace que el techo sea un poco más alto en la parte de atrás, eso pues para personas bastante altas estará muy bien. Lo que sí nos viene a hacer falta es el Sunroof que en esta versión Big Bend no lo tenemos. acá tenemos dos salidas de aire del aire acondicionado con su respectivo regulador y más abajo tenemos un puerto USB tipo C y un puerto USB tipo A. Algo interesante de la Bronco Sport es que acá tenemos un bolsillo con cremallera donde podemos guardar hasta un computador pequeño por ahí de 11 13 pulgadas aproximadamente y acá en los respaldos de las sillas tenemos unos pequeños anclajes para guardar algún tipo de herramienta o para anclajar no sé un botil o cualquier cosa prácticamente. En la parte central tenemos un descansabrazos de muy buena calidad está terminado con un material similar al cuero con dos portavasos de buen espacio y acá tenemos pues las agarraderas para que las bebidas no se vayan moviendo. El tapizado que vemos en las sillas es el mismo que tenemos adelante con toda la parte es central en tela. Hablemos ahora del comportamiento en ciudad de la Bronco Sport y realmente es bastante bueno la suspensión es súper cómoda tiene una altura al piso excelente no va a pegar prácticamente en ningún lado donde sí estoy algo sorprendido es en el tema del consumo porque para hacer un motor de 3 cilindros 1.5 litros el consumo está algo elevado donde únicamente en ciudad promedia 12.5 litros cada 100 kilómetros acá lejo la conversión a kilómetros por galón y ya cuando se pasa a carretera este consumo baja hacia los 9 litros 8.5 más o menos dando un consumo promedio de 10.7 litros cada 100 kilómetros ese es el consumo que nos ha marcado en 350 kilómetros de prueba hablemos del tema del precio esta camioneta versión Big Bend a día de hoy junio del 2021 está en 130 millones de pesos la versión más equipada que llega actualmente a Colombia es la Wild Track está en 160 millones de pesos son 30 millones de diferencia por una lista de cambios importantes podría decir enfocada pues más hacia el off-road y realmente si uno quiere un carro o una camioneta que sea mucho más versátil mucho más práctica si tratarían irme por esa versión Wild Track esta versión Big Bend está bien para ser lo que les digo una camioneta de ciudad con un uso vocacional para algunas trochitas no tan duras entonces ya se los dejo por esa elección de cada quien si prefiere esta si prefiere la Wild Track o si prefiere otra camioneta totalmente diferente eso sí en la parte estética es una camioneta que llama mucho la atención se ve bastante bien todo el mundo realmente se queda mirándola porque pues es un carro muy nuevo y es un carro que tiene una personalidad bastante marcada no siendo más yo los dejo por el día de hoy recuerden acá en la descripción va a estar todo el tema de la información de nuestras redes sociales donde nos pueden encontrar donde nos pueden seguir no olviden suscribirse al canal darle like si les gustó el video y pues obviamente compartirlo mi nombre es Federico y nos vemos en una próxima bye bye